¡Hey, hey, hey! Hola, hola amigos y amigas gamers, bienvenidos y bienvenidas, les habla su amigo Alex y pues ya estamos aquí en el video que todos estábamos esperando, el video con los resultados de los códigos, de los ganadores de los códigos de Gears of War por parte de videojuegos Play. Así que, pues vamos, pero antes, 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 quiero comentarles, quiero decirles algo, amigos y amigas gamers, gracias, gracias muchotas, muchísimas muchas gracias por sus comentarios, sus likes, sus suscripciones y por compartir y demás, muchísimas gracias por su apoyo, por estar ahí, por participar y demás, y pues recordarles si necesitan algo de esto hermosísimo, lo cual llamamos Universal Gamer, háganoslo saber por favor y con muchísimo gusto vamos a estar ahí apoyándolos en lo que necesiten. Así que vamos a empezar y recordarles también, lo que ya sabemos y quedó bastante claro desde un inicio, el tercer lugar se va a llevar un código con el Gears of War 1 en digital, así es, el código de Gears of War 1 en digital, el segundo lugar se va a llevar una Hammerburst clásica, y el primerísimo lugar se va a llevar, obvio, un Marcus Joven. Así que vamos a empezar ya con estos tres nombres de estas personas o hartudas que ya se ganaron estos códigos, bueno, y vamos a empezar con el tercer lugar, el tercer lugar, el dueño de un Gears of War 1 es Jesús Jerzaid Cruz Venegas. Yeah, banda, ya tienes un Gears of War 1, muchísimas felicidades Jesús Jerzaid, ya tienes un Gears of War y vientos. Y vámonos ahora con el segundo lugar, quién será el dueño de la Hammerburst clásica, quién, 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 y nada más que Miguel Ángel González Herrera. Miguel Ángel, vientos, banda, tienes una Hammerburst clásica, yeah. Y el primerísimo lugar, wow, quién será el dueño del Marcus Joven, el dueño de Marcus Joven es nada más y nada menos que, que, ahí les va, tranquilos, tranquilos, ahí les va. Es, podría ser tú, o tú, o tú, ya, 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 ya. El dueño de Marcus Joven es Joendry Quijada. Así es, amigos gamers, Joendry, vientos, banda, felicidades, ya eres dueño de un Marcus Joven. Y pues eso ha sido todo, amigos. Nada más, lo único que les quiero recordar es que necesito de esas tres personas, de Jesús Jerzaid, de Miguel Ángel González Herrera y de Joendry Quijada, necesito que me manden un, este, un mensaje privado a la página de Biojuegos Play para comunicarnos bien y poder pasarles sus códigos respectivos y pues eso es todo. Muchas gracias por participar y antes, muchísimo antes, quiero decirles que, si hoy no te tocó ganar algo banda, no te preocupes, no te pongas triste ni nada porque vamos a estar haciendo eventos como este, porque la verdad, la banda está apoyando bastante y lo merece. Así que vamos a arreglar otros códigos después, estén atentos al canal y a la página, ya saben. Y pues eso es todo, me despido, les hablo a su amigo Alex y muy buena vibra banda gamer y bye. Gracias. Gracias.